Dawn of Man el amanecer de la humanidad autores. Cero género, S. Acción, adulto, aventura, ecchi, aren, histórico, maduro, novela original, sobrenatural, tragedia. Tipo. Novela original lanzamiento. 2019 sinopsis sin previo aviso o alguna manera de oponerse, el protagonista es llevado a una habitación en completa soledad y de color blanco. Una diosa aparece frente a él diciendo de que fue elegido entre tantos para transmigrar a un mundo donde la humanidad es primitiva y carece de toda tecnología, es decir, los primeros hombres, hace millones de años atrás. Rechazando la idea al principio, termina aceptando sin antes pedir algunas cosas. La diosa acepta estos pedidos y como ella también hace los suyos y el protagonista es transportado a un mundo diferente. En el nuevo mundo, se da cuenta que ya hay conocimientos sobre el uso de la piedra, ropa, casas e incluso agricultura. Por ende, pese a que otras tribus tienen amplio conocimiento de esas cosas, él no se dará por vencido y aquellos que no lo conocen, los implementará para igualarles o incluso ser superiores, formando su posible tribu convirtiéndose en el rey de los primeros hombres.